William, un niño de 11 años y su hermano menor, Nicolás, quedan bajo el cuidado del ama de llaves Felicidad, en lo que su madre viaja a Atlantic City a recoger una herencia familiar. Los días transcurren entre juegos y televisión en esa misteriosa ciudad llamada Omorka, hasta que una tragedia les cambia la vida a todos. William Pescador, del escritor, historiador y crítico literario Christopher Domínguez Michael, es una novela que describe cómo este niño pasa de vivir emocionantes aventuras en su imaginación a enfrentarse a problemas reales. Después de construir fortalezas en el comedor y librar batallas con los vecinos, William tiene que lidiar con la muerte, la locura y la soledad. Si quieres saber qué hizo que todo cambiara en la vida de este niño, lee William Pescador. Este libro pertenece a la colección 18 para los 18 del Fondo de Cultura Económica. Búscala y disfruta de la mejor literatura de México.